El primer encuentro El primer encuentro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva el video! La guitarra Un aplauso para Fere, la guitarra. La batería, Nico. Usa penequini, Nico. Director musical, Diega. Diega, tenés muchos fans. Mis dos bolistas sostén todo porque ya hay cosas que no llego, ¿viste? Fiona y Daí. Dos copras divinas. ¿Quién? ¡Como! ¡Fue! ¡Fue!